Y frente a los cuestionamientos que han surgido desde las organizaciones de la sociedad civil frente a la pasividad o negligencia de estos oficiales de la Policía Nacional, la jefa de Relaciones Públicas de la Institución Comisionada Mayor, Vilma Reyes, se limitó a señalar y a asegurar que van a investigar el desempeño de estos policías, estos policías que estaban ahí en las inmediaciones de Metro Centro y que no hicieron nada para evitar la agresión de la que fueron víctimas los miembros de la Coordinadora Civil. ...que mandan a la ley. En este caso, ¿tenían que actuar? ¿La policía no tenía que actuar? Los hechos denunciados serán investigados y vamos a proceder conforme a los procedimientos que establece la ley. ¿Hay un permiso? ¿No, no, un permiso? Los hechos a los que probablemente nos estamos refiriendo serán investigados y vamos a actuar conforme a los procedimientos que establece la ley. La policía, como hemos dicho en ocasiones anteriores, lamenta los hechos de violencia, los lamenta y los condena, vengan de donde vengan. Y estos hechos que están denunciados se van a investigar conforme a los procedimientos legales del país. Entendemos que lamentan y condenan estos hechos, pero ¿hizo bien o no hizo bien un policía que estaba allá? Ya decimos que estos hechos están siendo investigados. Están siendo investigados y que vamos a proceder conforme a los procedimientos que establece la ley. Desde el punto de vista que manda la ley, estamos investigando. El senador Quierrez, ¿quiénes tenían la autorización para estar ahí a los días de la rocónica? ¿Los de las policías o los sandinistas? ¿Ustedes vieron, el querido profesor, los dos bloques? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Recordemos que las calles, la autorización para el reuso de las calles lo hace la alcantía. La policía lo que hace es resguardar o mantener el orden. En todo caso sabemos de que ambos organismos estaban en una actividad, pasaron los de la coordinadora por los que se estaba realizando una actividad, conmemoración, entiendo, a los indígenas, y ocurrió pues lo que todos conocemos. Quiero recalcar una sola denuncia, la que nosotros tenemos, la recibimos el día sábado. Esa denuncia la estamos investigando en el distrito 5. Y la denuncia la estamos siguiendo e investigando de conformidad a lo que establecen las leyes de este país. Personas que resulten relacionadas y responsables a los hechos, se pasará la investigación a los organismos correspondientes. Recordemos que en materia de investigación a la policía lo que le corresponde es reunir las evidencias y trasladarlas a las instancias correspondientes, que es lo que estamos haciendo en este caso. Gracias. Gracias.